¡Laura! ¿Quieres jugar con nosotras? La gente dice, estas niñas tienen la piel muy fina, es que han crecido teniéndolo todo. Este cerdito y Laura son mi primer paladeo de la muerte. ¡No es verdad que eduquemos igual a un niño que a una niña! ¡No es verdad! El teatro es un lugar donde los muertos juegan con los libros. Esto es como mi primera sangre... ...menarquia.